Puedes llegar a imaginar que existe un capítulo de Peppa Pig en donde varios aseguran que si escuchas atentamente, notarás que Peppa dice una mala palabra. Atentos que en unos segundos les pondré la escena y necesito que la escuchen. Solo para ponerlos un poco en contexto, hace unos días un suscriptor llamado Victor me envió un correo contándome que mientras él estaba viendo un capítulo de Peppa con su hermana menor, un capítulo en el cual Peppa acude al dentista, de repente en una escena mientras el dentista le pide a Peppa que abra la boca, ella balbucea una palabra la cual dice mi suscriptor que él claramente entendió que ahí dice una grosería. Y no solo eso, sino que revisando algunos correos antiguos me topé con que otro suscriptor totalmente diferente, también ya me había mandado un mensaje diciéndome prácticamente lo mismo, que él entendió esa misma mala palabra en ese mismo capítulo de Peppa Pig. Así que bueno, te pondré la escena a continuación y en los subtítulos pondré cuál es la mala palabra que algunos aseguran escuchan que Peppa balbucea. Es un poco difícil hablar cuando tu boca está muy abierta. Listo. No sé ustedes, pero yo en lo personal sí escucho claramente que Peppa dice esa mala palabra, aunque puede que sea porque ya estaba sugestionado a escuchar eso. Igual me interesa saber qué es lo que ustedes escuchan, déjenme sus respuestas en los comentarios. Por cierto, algo que también pueden hacer y que sería muy interesante para efectos de este video, es que le pongan esta escena a alguno de sus conocidos o familiares, obvio, sin decirles cuál es la mala palabra que varios entienden que ahí se dice. Simplemente les ponen este video en la parte donde les pongo la escena y les preguntan a sus conocidos o familiares que sí que entendieron que dijo Peppa Pig y ya ustedes en los comentarios de este video me pueden dejar las respuestas. Créanme, yo estaré leyendo todo. Si ustedes saben de algún otro caso similar del cual yo pueda hablar en algún futuro video, pueden enviarme un mensaje a la dirección de correo que está apareciendo en pantalla. En este momento te estarán apareciendo dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante.